Señor Maestrado, por favor, no lo escucho bien. El defensor del acusado. Ah, ya, ya, disculpe. Tiene apagado el micrófono. Señor magistrado, buenas tardes. A todos los presentes en esta audiencia, les excedo el saludo. Eduardo Curtidoro Arguello, identificado con cero de la ciudadanía 11189954. Profesional 2328. De apoderado de confianza del doctor Leonidas Luizos Martínez. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Señor secretario, ¿tiene algún informe para presentar a la audiencia? Buenas tardes para todos. Ninguno, señor presidente. Muchas gracias. En la sesión anterior del 15 de marzo de 2023 se dio lectura a partes de intervinientes de la providencia que resolvió la solicitud de anulidad y pruebas. El Ministerio Público manifestó estar conforme con la decisión. El procesado interpuso recursos de apelación en relación con la negativa de pruebas. El defensor, aduciendo que por haber estado ocupado todo el día en distintas diligencias no había podido estudiarla, solicitó la suspensión de la audiencia con el propósito de que se le permitiera estudiar la providencia al fin de decidir si interponía recursos y a su defendido sustentar el recurso de apelación interpuesto. El presidente de la audiencia, luego de consultar con los dos miembros de la sala, atendiendo que el defensor había manifestado previamente que durante el día debía atender otras diligencias programadas y no contar con la posibilidad de estudiar la decisión en aras de garantizar el derecho de defensa, dispuso suspenderla para este propósito, señalando que en autos separados se dispondría de la nueva fecha previa consulta de la agenda de la sala. Continuando con ese orden, pregunto al defensor del acusado si va a interponer recursos en contra de la decisión que se publicó en la anterior sesión. Sí, señor magistrado. Esta defensa interpondrá los recursos de reposición y apelación conforme a lo que expondré cuando usted me lo indique. Doctor Bustos, ¿puede sustentar el recurso de apelación interpuesto teniendo en cuenta el tiempo que previamente se le ha asignado? Gracias, señor magistrado. Trataré de ser muy puntual. En condición de procesado, conmedidamente les manifiesto a los señores magistrados que me doy por notificado de la providencia por medio de la cual se resolvió la solicitud de nulidad de la acusación y la práctica de pruebas e interpongo contra la misma dentro del curso de esta audiencia el recurso de apelación respecto de la denegación de la solicitud de nulidad de la acusación al igual que de la práctica de algunas pruebas a fin de que sean revocadas. Por razones pedagógicas, dividiré mi intervención en tres partes. Una en la cual sustento mi inconformidad contra la providencia que denegó la nulidad de la acusación. Otra en la cual expreso las razones por las cuales me aparto de la decisión que denegó la práctica a las pruebas tendientes a recabar información sobre el patrimonio económico y evolución financiera de Moreno Rivera y su esposa Carolina Rico durante los años 2012 a 2018 y una tercera destinada a ofrecer las razones de disenso en contra de la denegación de la práctica de un dictamen pericial de lingüística forense. A. De la nulidad de la acusación. Primero, la acusación no es una providencia de libre configuración. En su diseño son exigibles, por el contrario, los presupuestos señalados por los artículos 397 y 398 de la ley 600 de 2000. Así, expresiones como demostración de la ocurrencia del hecho, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, evaluación de las pruebas y las razones por las cuales se comparte o no las alegaciones de los sujetos procesales ponen de manifiesto la peritoria obligación de una motivación a través de la cual se justifique racionalmente la decisión sobre la base de sus argumentos. 2. Por tanto, debe expresar la acusación los criterios racionales que han guiado la valoración de la prueba, tanto de la existencia del hecho como de la responsabilidad del procesado, sin los cuales resulta imposible hablar de valoración racional. 3. Una valoración racional de la prueba, de acuerdo con la sana crítica, tal como lo ordena la ley 600 de 2000, artículos 238, 397 y 398, debe observar A. Respeto por los cánones de racionalidad vigentes. B. La valoración individualizada de los medios de prueba. C. En principio, es recomendable valorarse todas las pruebas, no solo por la fuerza persuasiva que reviste una motivación completa, sino por su consonancia con otros aspectos cardinales del proceso, como son los derechos de defensa y contradicción. D. La corrección interna y externa del razonamiento. E. Debe explicitar el razonamiento inferencial, el cual debe ser correcto. F. Debe contrastar las hipótesis surgidas en la investigación. G. Debe contener una justificación racional de la valoración conjunta de las pruebas. Y H. Debe contener las razones por las cuales comparte o no los alegatos de los sujetos procesales. En este caso, de la defensa. Cuarto. En la acusación se echa de menos todo ello. El investigador rehusó su deber de valoración de la prueba. Es decir, renunció a su análisis individual y en conjunto conforme con las reglas de la sana crítica. E. Limitándose tan solo a la enunciación de algunos medios de conocimiento y a la transcripción de minúsculos fragmentos extraídos sigilosa y habilidosamente del caudal probatorio para hacer descansar sobre ellos mi autoría y responsabilidad penal. 5. La carencia de motivación de la acusación es palmaria, puesto que ésta no se satisface con la simple narración desilbanada de unos supuestos hechos delituosos, ni con la enunciación amañada y falsa de las pruebas reputadas de cargo. 6. El deber de motivación de la prueba para extraer de ella su mérito de cara a la acusación implica una tarea mucho más seria, responsable y compleja que englobe el análisis de cada uno de los medios probatorios individualmente considerados y en conjunto, 6. Contrastándolos entre sí para determinar objetivamente la verdad que emana de ella como resultado de ese proceso dialéctico de confrontación. Luego, prescindir de ello deja huérfana de motivación la decisión y, por tanto, afectada de nulidad. 6. Finalmente, una minuciosa y puntual valoración probatoria la llevé a cabo en el alegato de conclusión, 7. Que no fue motivo de análisis y mucho menos de respuesta por parte del instructor, pero que resulta pertinente dado por reproducirlo en este escrito para la demostración de la falta de motivación de la que adolece la acusación. 7. De la denegación de las pruebas tendientes a la averiguación del patrimonio económico y estado financiero del testigo Luis Gustavo Manuel Rivera y de su esposa, Carolina Rico, y que la Corte agrupó bajo los numerales 321, 322, 323, 324 y 325. 8. Como la solicitud de estas pruebas se vinculó, en principio, a la exploración de uno de los aspectos de la personalidad del declarante, a fin de determinar su credibilidad, el cual constituye a su vez uno de los variados criterios para la apreciación del testimonio previsto en el artículo 277 de la ley 600 de 2000, 9. La sala estimó que, comillas, la situación económica de un individuo no constituye un rasgo de su personalidad y menos es un factor determinante de esta para los fines de la valoración positiva o negativa de su testimonio. 9. En psicología, continúa la sala, cuando se habla de personalidad se hace referencia a un conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irrepetibles. 9. Con lo cual, concluye la sala que, comillas, la condición económica de un individuo no constituye un rasgo de su personalidad ni la determina y en orden a verificar si miente o no, rechazando las referidas pruebas por considerarlas manifiestamente inconducentes para el propósito que persigui. 10. Podría pensarse que, con la cita consignada por la sala para apoyar sus tesis, se agota la discusión y que, por tanto, le asiste razón para la denegación de las anteriores pruebas. 10. Pero la verdad es que no. Existen otros factores determinantes de la personalidad, como la herencia genética, el afecto, la nutrición, la salud física, el desarrollo neuropsicológico, el ambiente y el aprendizaje. 11. Además, que si bien es cierto la persona nace con ciertas características propias, con el paso del tiempo, un conjunto de factores como el ambiente, la cultura, la familia, la educación recibida, las van desarrollando, definiendo, estructurando y cambiando con el paso de los años, y que en ese proceso ejercen gran influencia la figura de los padres, amigos y profesores. 11. Por lo que el concepto de personalidad no obedece exclusivamente a un conjunto de caracteres que persisten con el paso del tiempo y que hacen a las personas únicas e irrepetibles. 11. Tan solo basta mirar a nuestro alrededor, es decir, nutrirnos de la experiencia para comprender que la personalidad, lejos de las influencias heredadas, se va moldeando permanentemente con el transcurso del tiempo. 11. Nosotros mismos somos ejemplos de ello. La personalidad no puede definirse como algo estático, ni enmarcarse en una simple y llana concepción psicológica. 11. Obedece a un proceso evolutivo y, como tal, es dinámico. 12. Precisamente como resultado de estas nuevas formas de concebir la personalidad, surgieron entre los años 30 y 70 nuevas concepciones y teorías acerca de la personalidad, a saber, 12. Las teorías de la personalidad de tipo clínico, tanto dinámicas, Freud, Jung, Braun, Adler, como humanistas, Roger, Maslow, Murray, o cognitivas, Kelly, como las factoriales o multirrasgo, Alport, Gilford, Caster, Eisen, o las biotipológicas, Pablo, Estraló, Gray, 12. Además de las basadas en los supuestos más conductuales, Skinner, Dollar y Miller, o en las aportaciones primeras del aprendizaje social, Rotter, Bandura, Mitchell. También encontramos, desde finales del siglo XX y a lo largo de la primera década del XXI, el papel destacado de las concesiones sociocognitivas que nos presentan el entendimiento de la personalidad como un sistema complejo integrado por sus sistemas relacionados entre sí de elementos cognitivos y afectivos, donde la persona es proactiva y no reactiva, habiendo elección y creación de situaciones, así como intencionalidad en su camino hacia las metas y objetivos que se proponen. Las distintas teorías formuladas para describir y explicar la personalidad pueden organizarse en torno a tres modelos teóricos, internalista, situacionista e interaccionista, que se diferencian en la respuesta que dan a la cuestión sobre los determinantes de la conducta individual. El modelo internalista entiende que nuestra conducta está fundamentalmente determinada por factores personales. El modelo interaccionista entiende que nuestra conducta está principalmente determinada por los caracteres del ambiente o situaciones en que ésta tiene lugar. Y el modelo interaccionista conjuga las dos posiciones anteriores. Conceptos tomados del artículo, comillas, a qué nos referimos cuando hablamos de personalidad y sus trastornos. Cierro comillas. Escrito por la psicóloga Karemi Rodríguez Batista para la revista Ciencia. De las anteriores citas, podemos traer las siguientes conclusiones. A. La personalidad está determinada por muchísimos factores. Uno de los cuales es la herencia genética. Pero a su vez existen otros más determinantes que se van adquiriendo al paso de los años, incluso de la vida, y que van modelando, definiendo y estructurando nuestra personalidad. De tal modo que son esencialmente cambiantes. Esto es que no persisten en el tiempo. B. La conducta también está determinada o depende incluso de los caracteres del ambiente o situaciones en que se desarrolla o tiene lugar. B. C. De acuerdo con la existencia de las variedades teorías que tratan de explicar y presentar una visión o comprensión de la personalidad, resulta mucho más acorde con lo que suele acontecer concebir la personalidad como un proceso, es decir, bajo una mención evolutiva y dinámica, en lugar de estática. B. El carácter de una persona sale a flote en su situación económica y financiera. No se puede negar la íntima relación existente entre la economía y la personalidad, las cuales se incluyen y se determinan recíprocamente, como lo advertía Marx en su introducción a la crítica de la economía política. B. No es la conciencia del hombre la que determina su ser social, sino el ser social el que determina su conciencia. B. En este orden de ideas, las pruebas dirigidas a obtener información sobre los aspectos económicos y financieros de Luis Gustavo Moreno Rivera y de su esposa Carolina Rico, B. No en un momento dado, compatible con una concepción estática de la personalidad, sino durante el periodo comprendido entre el año 2012 y 2018, concepción evolutiva y dinámica nos permitiría conocer sus gustos, sus aficiones, sus hábitos de compra, sus creencias, su grado de comprensión entre lo necesario y lo superfluo, su administración de ingresos y gastos de cara a la satisfacción de sus necesidades, sus emociones en la toma de decisiones, sus proyectos, sus impulsos, etc. Si pretendemos realmente la búsqueda de la verdad, es preciso adentrarnos en el proceso de comprobación de la credibilidad del testimonio de Moreno Rivera, esto es, examinar lo que hay detrás de sus afirmaciones. Se impone verificarlas con celo, pues de ello depende el grado de comprobabilidad que puedan llegar a tener, ya que en el curso de la investigación se allegó información que vincula a Moreno Rivera con deudas, pago de arrendamientos y agasajos, pago de publicidad y lanzamiento de libros, de campañas periodísticas para desacreditar testigos, recibo de dinero de procedencia lícita e ilícita, reclamos de dinero, compras suntuosas, etc. Y por otro lado, se exhibe en sus declaraciones como un abogado joven, principiante e inexperto, un simple y sencillo mensajero que fue utilizado por una supuesta organización criminal. Por lo cual, los resultados de la práctica probatoria de la ley nos permitiría contar con información trascendente que, contrastada con el resto de las pruebas, nos posibilitaría la formación de una imagen más cabal del testigo y de su testimonio. De otra parte, la determinación de la verdad real como principio rector de la prueba en el proceso regulado por la ley 600 de 2000 ordena averiguar con igual celo las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta punible, las que agraven, atenúen o exoneen de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su inocencia. De la simple lectura de la precitada disposición se puede inferir razonablemente que el proceso penal, investigación y juicio se caracteriza por lo menos por la existencia de dos hipótesis, la primera planteada por el instructor o juez y la segunda proyectada por la defensa, con lo cual se comprende la razón de ser del proceso penal en cuanto al escenario donde concurren las partes a debatir sus hipótesis, a confrontar sus propias teorías del caso, si se me permite la utilización de esta expresión crítica del proceso adversarial acusatorio. Luego, no hay cabida para una concepción unilateral y autoritaria que asimila el proceso penal a un teorema, es decir, aquella que lo interpreta como escenario para la demostración de una verdad preconcebida. En otros términos, la utilización que suelen hacer los funcionarios judiciales, como en mi caso la Comisión y ahora fatalmente la Sala, quienes investidos del poder de ordenación se dieron la tarea, la primera, de arrimar de cualquier manera al proceso todo aquello que pudiera en su sentir servirle para pregonar mi responsabilidad. Y la segunda, bajo el pretexto de la inconducencia o de la impertinencia, impedir la práctica de las pruebas solicitadas por la defensa, tendientes a hacer más creíble o menos creíble un hecho o circunstancia, a verificar el grado de credibilidad del testigo de cargo, a sembrar la duda o, en fin, para acreditar su inocencia. No cabe duda que estas dos hipótesis, tanto la del instructor como la de la defensa, constituyen el tema de prueba, con lo cual es pertinente todo medio de conocimiento que tenga por objeto la demostración de los hechos en los cuales se sustentan éstas. Averiguar si Moreno Rivera o su esposa registraron elevados ingresos y el destino que se le dio a los mismos durante el periodo comprendido en el año 2012 y 2018, contribuiría a confirmar o infirmar, junto con las demás pruebas, la tesis de la defensa de que Luis Gustavo Moreno Rivera actuaba por cuenta propia, que su modus operandi era unas veces la extorsión o la concusión, y otras, la seducción y el engaño, para atraer a aforados quienes, convencidos de sus supuestas relaciones estrechas con magistrados de la Corte, le confiaban su representación o defensa a cambio de jugosos honorarios. No se trata, como lo expresó la Sala, en comillas, probar la cantidad de bienes en cabeza del núcleo familiar de Moreno Rivera, cierro comillas. Para eso, muy seguramente, podría servir su declaración de renta. Se trata del análisis de sus actividades económicas y financieras en movimiento, dentro de unos límites temporales amplios, pero bien definidos, a fin de confrontar estos resultados con cada una de sus versiones suministradas en sus declaraciones y de contrastarlas con las restantes pruebas. La afirmación que hace la Sala acerca de que se trata, comillas, de un hecho intrascendente y relevante para este propósito, pues demostrar que este Moreno posee bienes no permite inferir que actuaba solo y tampoco hace más o menos creíble ese hecho, cierro comillas, se ofrece desatinada, por varias razones, a saber, a, las pruebas denegadas están dirigidas a recaudar información que permita un análisis integral de las actividades económicas y financieras de Moreno Rivera y de su esposa, con lo cual la información recabada habría de confrontarse con las declaraciones de Moreno y con las otras pruebas que oran en el proceso a fin de confirmar o infirmar la hipótesis o elementos estructurales de ésta, b, constituye una vía para averiguar las cantidades de dinero que recibió Moreno y la causa de ello, porque hasta la presente no hay certeza sobre los destinos de los dineros recibidos por Moreno, c, d, en la investigación existe prueba contundente acerca de que el único que recibió dinero directamente de aforado o de personas extorsionadas fue exclusivamente Moreno Rivera, d, el solo hecho de poderse acreditar el ingreso al patrimonio de Moreno y de su esposa de fuertes sumas de dinero y la ulterior adquisición de bienes muebles e inmuebles, muchos de ellos suntuosos, robustez y la tesis de que actuaba solo porque en el caso particular mío ni siquiera pude continuar pagando los dos préstamos hipotecarios que contraje para la compra de mi vivienda la cual se haya embargada, secuestrada y próxima a remate ni el costo de la medicina prepagada que adquirí hace 20 años ni las obligaciones con la tesorería distrital ni con la DIAN como tampoco préstamos por tarjetas de crédito o con personas naturales todo lo cual puede confrontarse con las restantes pruebas y el argumento según el cual comillas la acusación se sustenta además del testimonio de Moreno Rivera en otras declaraciones e indicios distintos de su condición económica que en sentido de la comisión apuntan a la demostración de los hechos jurídicamente relevantes y sus consecuencias cierro comillas es determinantemente infundada y falaz digo determinantemente y no absolutamente infundado y falaz el argumento porque en efecto la condición económica de Moreno y de su esposa nunca fue objeto de escrutinio investigativo por parte de la comisión la cual solamente dirigió sus esfuerzos a comprobar su hipótesis concretada en las imputaciones penales que me fueron formuladas en la diligencia de indagatoria por lo demás ninguna de las declaraciones allegadas a la instrucción corrobó la afirmación de Moreno acerca de que me hizo entrega de dinero por el contrario lo que demuestran es que Moreno sí recibió dinero de aforado algunas otras acreditan circunstancias que no guardan ninguna relación con la materialidad y las conductas imputadas o con mi presunta responsabilidad pero que fueron tomadas como indicios graves de responsabilidad sin que el representante investigador se hubiese tomado el trabajo como era su deber de llevar a cabo la valoración individual y en conjunto de las pruebas ni expresado las construcciones indiciarias o explicado en donde radicaba la gravedad de los usodichos indicios ni analizarlos en conjunto para determinar su coherencia concordancia y convergencia a fin de explicar qué se probaba con cada uno de ellos y qué probaban estos en conjunto bajo la óptica de la sana crítica la evaluación probatoria fue sustituida por la enunciación y el agrupamiento de testigos sin que ninguno de ellos confirme el testimonio de Moreno al que el instructor le dio credibilidad sin que hubiese explicitado las razones para ello todo fue habilidosamente omitido pues como indiqué oportunamente ante el Senado y luego en mi primera actuación ante la Corte lo único que caracteriza la acusación es la ausencia de motivación a partir de las reglas que el legislador estipuló de obligada observancia para su adopción luego pretender el rechazo de una prueba que la defensa considera trascendente para su teoría del caso con apoyo en la acusación que vengo descalificando desde su notificación constituye una afrenta a los derechos de defensa y contradicción c denegación del dictamen de lingüística forense la sala negó la práctica del dictamen pericial de lingüística forense perdón señores magistrados la sala negó la práctica del dictamen pericial de lingüística forense con los siguientes argumentos a la lingüística forense es una disciplina desconocida en el ámbito jurídico nacional incluso en España y en la mayoría de países de habla hispana que impide reconocerla como medio de prueba válido para obtener información que permita la comillas apreciación objetiva del testimonio b el artículo 277 la ley 600 de 2000 define los criterios para la apreciación del testimonio c el funcionario judicial es quien tiene el deber de analizar los anteriores criterios de apreciación por tanto la prueba es inconducente si bien la lingüística forense es una disciplina que se viene abriendo paso en el mundo desde una época que podría calificarse de relativamente reciente y que todavía no se conoce con la amplitud de otras ramas del saber humano que prestan sus conocimientos a la investigación criminal tanto en nuestro país como en España eso no significa que la lingüística como tal no sea una disciplina científica que en las últimas décadas ha sido útil en la búsqueda de la verdad requerida en el proceso judicial como lo muestra la propia referencia que presenta la sala de hecho se han resuelto casos de gran renombre en el mundo anglosajón e hispanohablante gracias a la lingüística forense como prueba de ello entre muchos otros casos pueden ser mencionados el de alias una bomber en Estados Unidos y el asesinato de Elena Jubani en España en el primer caso se trató de un terrorista sistemático activo durante cerca de dos décadas 1978 1995 los esfuerzos y el presupuesto de la inteligencia norteamericana fueron insuficientes en el proceso investigativo hasta que se consideró seriamente el uso de la lingüística gracias a la participación de expertos en las ciencias del lenguaje fue posible perfilar y capturar al terrorista véase cultar cifuentes y queralta en el segundo caso se trató de una mujer brutalmente asesinada el 2 de diciembre de 2001 en Barcelona dentro del acero aprobatorio del caso obraban una serie de anónimos cuya autoría se intentó imputar a los diversos sospechosos con el auxilio de la lingüística forense fue posible descartar la autoría de estos anónimos de otra parte es menester precisar como lo reportan Coulthard y Johnson en 2007 en diversos países la lingüística forense está muy bien definida como disciplina y como auxiliar de la justicia en Estados Unidos Australia el Reino Unido y Canadá por ejemplo ya es común vincular la evidencia lingüística a los procesos judiciales incluso en países cercanos como Brasil se encuentran avances interesantes respecto de la relación entre lenguaje derecho e investigación Turel 2008 en Colombia el desarrollo de esa interfase entre el derecho y la lingüística se viene trabajando desde hace unos 20 años particularmente en relación con el contexto nacional profesores adscritos al departamento de lingüística de la universidad nacional han realizado y publicado diversos trabajos en redacción y comprensión de textos jurídicos ejemplo Vaquero y Pardo 1997 en 1998 al igual al igual que el profesor Colsy Fuentes de esta misma facultad ha sido convocado por la Fiscalía General de la Nación y por distintas firmas de abogados y oficinas jurídicas con el fin de analizar evidencia en casos de plagio suplantación de identidad análisis de testimonios y de declaraciones de distinta índole disposiciones como también para capacitar a sus equipos en habilidades lingüísticas aplicadas a la comprensión y producción de textos jurídicos y a la investigación en ciencias del lenguaje aplicada a la práctica del derecho e investigación penal Como puede verse la lingüística forense de manera sencilla puede ser definida como una interfase entre el derecho y la lingüística y se ha venido desarrollando en distintas ramas relacionadas con la práctica jurídica Dichas ramas abarcan desde la implementación de herramientas lingüísticas para la interpretación de diversas disposiciones legales jurisprudenciales y contractuales pasando por la corrección y redacción de textos jurídicos hasta la intervención lingüística en procesos judiciales para determinar la confiabilidad de testimonios reportes policiales y demás documentos incluye por supuesto la vinculación de las muestras de habla entre paréntesis textos escritos y grabaciones de audio o video como evidencia para la imputación de conductas punibles o para la agreditación de testimonios esta vertiente presenta también sus propias derivaciones según lo menciona la asociación internacional de lingüística forense 2013 se pueden identificar categorías como la siguiente primero análisis y atribución de autoría dos plagio tres identificación de hablantes y comparación de voces cuatro advertencias en productos de consumo quinto evidencias en casos civiles marcas disputas contractuales difamación responsabilidad legal derivada de productos prácticas comerciales engañosas y violación de derechos de propiedad intelectual entre otras seis identificación o perfilación de autor a través de métodos computacionales siete compilación y análisis de corvos declaraciones testimoniales confesiones y notas de suicidio siendo esta última la vertiente o categoría a la cual se contrae el objeto de la prueba policial solicitada ahora bien en relación con el análisis del testimonio es importante aclarar tres aspectos primero la lingüística forense constituye una valiosa herramienta científica que ensancha los campos de la sana crítica con el propósito de juzgar con un mayor grado de objetividad las calidades y cualidades de un testimonio dos no se debe confundir el análisis que la lingüística forense lleva a cabo del testimonio con la psicología del testimonio y tres el análisis del testimonio es una de las tareas fundacionales de la lingüística forense y es una de las que más ha depurado en relación con el primer punto se debe aclarar que ciertamente se han desarrollado disciplinas forenses tendientes al análisis de la prueba judicial en general y del testimonio en particular a fin de superar las limitaciones de la simple observación y los sesgos propios de la subjetividad humana por esta razón resulta mucho más conveniente en la mayor medida posible partir de criterios científicos para la valoración de los testimonios erradicando todo aquello que pueda afectar la confiabilidad de la prueba respecto del segundo punto se debe precisar que la psicología del testimonio se concentra en la vocación que tiene un sujeto para aportar un testimonio por su parte a la lingüística forense le interesa el testimonio en sí mismo con el fin de identificar entre otros los siguientes aspectos rasgos de memorización de libretos consistencia interna fallas lógicas y epistemológicas violación de los principios de la conversación implicatura información que no se dice pero que se puede inferir y estructura narrativa acerca del tercer aspecto conviene reiterar que la lingüística forense se ha ocupado del análisis de testimonios en casos que datan de 1950 además ha participado en diversos casos con el fin de determinar la confiabilidad de testimonios aportados y muchos de ellos esta disciplina ha propuesto con gran precisión hipótesis de validez o invalidez de los testimonios con el fin de procesar sujetos cultos finalmente sobre la conducencia en concreto como lo han pregonado las altas cortes este criterio de admisibilidad tiene que ver con la adecuación de la prueba para acreditar uno o varios hechos en tanto que dichos medios de prueba sean permitidos por el legislador para aprobar un hecho es decir hace referencia a la actitud legal de la prueba en este caso particular el dictamen de lingüística forense al no ser un medio proscrito legalmente cumple con los criterios de adecuación para acreditar la confiabilidad del testimonio aportado por el testigo Luis Gustavo Moreno Rivera en el marco de la investigación insisto por último en que la conducencia de una prueba pericial no puede supeditarse al hecho de que una disciplina científica sea popular o no de hecho la fuente citada por la sala hace referencia a que la disciplina objeto de debate no es conocida en España como país o como sociedad pero más adelante si se lee en detalle muestra sus campos de actuación y su vocación para apoyar los procesos judiciales la fuente de información se refiere al desconocimiento en el ámbito jurídico de nuevo podríamos acreditar cientos de casos en el mundo resueltos a través de la lingüística forense en síntesis además de las contribuciones propias de la lógica y de la psicología los datos científicos que la prueba pericial de lingüística forense podría aportar a la sala servirían para apreciar con mayor objetividad las declaraciones rendidas por el testigo Moreno Rivera en orden a la determinación de su credibilidad y confiabilidad sin perder de vista que es precisamente el artículo 277 de la ley 600 de 2000 el que permite recurrir a los datos de la ciencia y que es el juez como perito de peritos el funcionario judicial llamado al examen de estos criterios de cara a la definición del caso por las anteriores razones respetuosamente le solicito a la sala de casación penal reeducar en los términos indicados la providencia impugnada y en su lugar acceder al decreto de nulidad de la acusación y en su defecto a la práctica de las pruebas denegadas muchas gracias señores magistrados señor defensor puede usted sustentar los recursos de reproducción y el respetado señores magistrados de la sala primera de primera instancia notificado y enterado del contenido del auto 155 20 22 de 29 de noviembre de 2022 por el cual la sala resolvió las postulaciones probatorias de la defensa en el presente asunto me permito interponer los recursos de ley que contra el mismo proceden de esta forma primero interpongo recursos de reposición en subsidio de apelación en contra de lo decidido en lo contenido en el numeral 3.15 en particular a lo dispuesto en el segundo párrafo de este numeral que reza abro comillas aunque el acusado pide la totalidad de las grabaciones contentivas de las conversaciones llevadas a cabo al parecer entre el exgobernador de Córdoba Alejandro León Muscus Leonardo Pinilla y Luis Gustavo Moreno Rivera realizadas por la EDA en Miami el decreto de la prueba se limitará a llegar la copia íntegra de la conversación interceptada entre Muscus León y Pinilla Gómez que como se dijo fue la que dio origen a la actuación cierro comillas esta defensa solicita comedidamente se reforme la decisión en este párrafo y se extienda tal y como se solicitó a la totalidad de las grabaciones contentivas de las conversaciones en las que participaron Alejandro León Muscus Leonardo Pinilla y Luis Gustavo Moreno Rivera los fundamentos de hecho y de derecho digamos por los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expondré primero esta prueba ya fue ordenada dentro de este mismo expediente por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes eso fue mediante auto interlocutario de fecha 21 de marzo de 2018 que contiene lo siguiente abro comillas noveno revocar lo ordenado en auto de 15 de diciembre de 2017 frente a la negativa de la práctica de las pruebas documentales contenidas en el numeral tercero literales I y J en consecuencia se ordena que por secretaría se librarán sendos oficios a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respectivamente con el fin de solicitarles en el primer caso copia los CD's o CD's que contengan las comunicaciones completas que fueron génesis de la presente investigación y segundo copia la orden original impartida entre el proceso federal 17 20 5 16 que tuvo como finalidad la obtención de las grabaciones de las conversaciones que sostuvo el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba cierro comillas señores magistrados pues a pesar de esta orden de la orden impartida esta pieza procesal nunca fue llegada al expediente ahora bien en nota periodística del canal Caracol de 7 de julio 2019 y en contravía y de manera insólita por no decir más y en contravía del derecho de defensa y el debido proceso y en general de las garantías constitucionales que nos cobijan a los ciudadanos colombianos de manera extra procesal se conocieron a parte de las grabaciones contentivas de las conversaciones entre León Pinilla y Moreno y que forman parte del expediente federal que es la génesis del presente asunto a la fecha esta defensa no ha tenido acceso a las mismas a pesar de que en estas grabaciones participa el mismo Pinilla y se escucha de primera mano al único testigo Luis Gustavo Moreno narrando a viva voz el modus operandi de la organización y el destino de los dineros que exigía a los a las personas que extorsionaban me va a permitir señor magistrado con su venia compartir un extracto muy corto luego Moreno le cuenta a León que viajó a Miami a dictar una conferencia de corrupción y ambos se ríen me toca dictar una conferencia mañana aquí con los federales puedo estar toda la mañana con ellos porque tienen que el fiscal es recomendadísimo porque la mandate aquí a Estados Unidos con esos tipos aquí superconfianza sí claro y además superconfianza y demasiado me dicen ayer que venga y le hazle el problema de corrupción después se meten en las intimidades del proceso contra León Moreno le dice que debe rodearse mejor que la clave es desacreditar a los testigos y que él consigue esa información porque como jefe de anticorrupción le deben reportar todos los avances en esas pesquisas lo que yo puedo hacer es jurídicamente controlar los temas allá tienes un amigo incondicional yo voy a tratar de llenarme de otros temas de otras y saturar entonces Moreno se pone más explícito cuando estemos allá cuando vayas ahí tenemos que mirar un espacio donde estemos en bola y pudimos hablar porque pues de todos modos a mí no es fácil sentarme a hablar y simplemente darte un parte de tranquilidad como ser humano sí pero antes de seguir Moreno le deja una constancia inquietante a Alejandro León a mí no sé que me dijo que estabas negociando con los federales que estabas arreglando con los aquí el tema de bienes y no sé que ten mucho cuidado eso me lo dijo alguien del gobierno eso en algún momento se hará flote y en esa conversación solo estaba perdón perdón señor defensor en tal proceso le quiero un poquito más de su caso magistrado es un minuto perdón un segundito le voy a hacer una pregunta esta grabación está incorporada en el proceso como prueba señor magistrado como se lo acabé de manifestar fue decretada como prueba y a pesar que fue decretada en el mes de marzo de 2018 como se lo como se lo puse de presente en un auto nunca fue allegada al proceso se cerró el proceso sin ser practicada de hecho esta defensa dentro de los recursos que propuso fue precisamente la nulidad del auto que decretó el cierre de la investigación pues porque hubo pruebas que no se practicaron y que como usted lo puede evidenciar son trascendentes y lamentablemente esta no fue allegada al proceso y de contera la sala nos niega también su su incorporación quería poner de presente esto por dos asuntos el primero que es una violación a garantía constitucional del debido proceso del derecho a la defensa nosotros si no es por los medios de comunicación no tenemos acceso a muchas piezas procesales en esta en particular ni de manera procesal ni extra procesal los únicos apartes que tenemos son estos y de aquí se puede inferir dos cosas señor magistrado la primera que leonardo pinilla participa también en esta conversación eso se ve en el minuto ocho dieciocho de la de la de la nota periodística eso quiere decir que estaríamos en un en una cercenaríamos la prueba porque si la corte como quedó fijado en el auto de pruebas señala que únicamente son las que participa leonardo pinilla y león muscus pues de manera insólita eso quedaría por fuera o tendríamos que hacer una evaluación pero además son del mismo proceso federal se dan en el mismo contexto y segundo aquí más adelante señala moreno ribera a dónde van a parar los dineros de estas extorsiones o de estas de estos favores y qué hacía él con ese dinero entonces señor magistrado prosigo con mi sustentación con mi sustentación e limitar esta prueba como se pretende en la decisión recurrida va en contravía del principio de unidad de prueba en virtud del cual se considera que todas las pruebas del proceso forman una unidad y por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto esto es en forma integral la razón de ser de los mismos es que la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es suficiente para establecer la verdad de los hechos y se requiere además de ella efectuar la confrontación de tales medios para establecer sus concordancias divergencias y lograr conclusiones fundadas y claras sobre aquella verdad esto lo tomó una parte de una sentencia de la corte suprema de justicia continuo igualmente esta prueba es contentiva y en eso quiero ser enfático de la única declaración que el ministrado Moreno Rivera hace de manera espontánea y sin ningún tipo de cálculo y que no solamente es demorativa de la ratificación de los hechos investigados sino que revelan la personalidad del testigo esta es la verdadera personalidad y aportan elementos fundamentales para contrastar y apreciar su testimonio de los testimonios que si están adosados en el proceso por lo tanto está más que acreditada su conducencia su pertinencia de utilidad en tanto que la práctica de la viabilidad no tiene discusión con lo que se ratifica la racionalidad de esta por otro lado señor magistrado usted va a encontrar otras piezas procesales y otras declaraciones de Luis Gustavo Moreno Rivera por ejemplo la rendida ante la sala penal de la corte suprema de justicia si mal no estoy de 20 de octubre no si es correcto de 20 de octubre 2017 ante el honorable magistrado Luis Hernández en esta Moreno Rivera ante una pregunta del magistrado Hernández dice que él prefiere no contestarla porque hay pendiente no una declaración de él en otro proceso sino una declaración del doctor Bustos dentro del proceso de la corte suprema de justicia dentro del proceso de la cámara de representantes que se abstenía para que no conociera el contenido de su declaración de manera insólita se le permite a un testigo decir que va a contestar o no eso en primer lugar segundo también en otra declaración de la corte suprema de justicia que también está adosado en el proceso el mismo Moreno Rivera y esto pues también es muy insólito contrata a una oficina de investigación para hacer llegar pruebas de su testimonio cuando él no es un perito técnico no es no es una persona llamada a hacer esto sino que le corresponde a los auxiliares de la justicia o al cuerpo técnico de investigación realizar lo pertinente entonces esta prueba y estas declaraciones son fundamentales porque como lo reitero señor magistrado es la única declaración donde Moreno Rivera habla sin ningún tipo de cálculo sobre otros procesos es la única declaración donde dice a dónde van a parar debido a voz de él no por terceras personas a dónde van a parar o para o para qué son los dineros que él está solicitando en estas transacciones de venta de fallos judiciales por lo tanto señor magistrado esta defensa tiene la total seguridad que el retículo de reposición contra esta limitante del numeral 3 3.1.5 pues no correspondería no no estaría estaría violando los derechos de defensa y tiene toda toda la ocasión de prosperar y por lo tanto solicito como ya lo 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 indiqué se adicione las conversaciones de Moreno Rivera y que fueron solicitadas por la defensa señor magistrado en segundo lugar discúlpeme acá un minuto interpongo recurso de apelación en contra de la decisión en lo contenido el numeral 3.2 pruebas que se niegan numerales de 3.2.1 al 3.2.5 que reza abro comillas oficiar a la unidad de información y análisis financiero UIAF para que ponga a la disposición de la sala los reportes de las actividades financieras del año 2012 y 2018 del Luis Gustavo Moreno Rivera y Carolina Rico Rodríguez aquí hago una aclaración la señora Carolina Rico Rodríguez era la cónyuge del señor Luis Gustavo Moreno Rivera segundo oficiar a la dirección de impuestos y aduanas nacionales para que ponga a la disposición de la sala copias de las declaraciones de renta y reportes de pago de IVA y retenciones en la fuente entre los años 2012 y 2018 de Luis Gustavo Moreno Rivera y Carolina Rico Rodríguez tercero oficiar a las preintendencias de notario de registro para que se sirva informar a la sala la relación de bienes inmuebles en cabeza de Luis Gustavo Moreno Rivera y Carolina Rico Rodríguez entre los años 2012 y 2018 cuarto oficiar al registro único nacional de tránsito RUM para que se sirva a emitir informe acerca de los vehículos automotores en cabeza de Luis Gustavo Moreno Rivera y Carolina Rico Rodríguez en los años 2012 y 2018 quinto oficiar al juzgado segundo especializado de extinción de dominio con el fin de que coloque a disposición de la sala los documentos o relación de bienes sometidos a extinción de dominio en contra de Luis Gustavo Moreno Rivera y Carolina Rico cierro comillas esta defensa solicita comediamente a la sala alzada se revoque la adhesión de los numerales 3,2 pruebas que se niegan numerales 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 y 3.2.5 y en surse reemplazos ordena la práctica las pruebas solicitadas en los numerales precedentes con los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expondré señores magistrados los hechos investigados y sometidos a este devenir procesal en este asunto y que se encontraba lo mismo que esta misma sala ya manifestó y que señala abro comillas los hechos de la investigación presuntamente consicieron en un grupo de abogados que un grupo de abogados litigantes magistrados y desmagistrados de la Corte Suprema de Justicia entre los cuales se encuentra el acusado se concertaron para contactar procesados aforados que estuvieron siendo investigados por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y ofrecerles decisiones favorables a cambio de cuantiosas sumas de dinero cierro comillas esto se extrae del mismo auto recurrido que estas conductas tienen una manifestación material señor magistrado en dos elementos que son perceptibles y que pueden constatarse y se les puede verificar su trazabilidad primero estamos hablando de fallos judiciales intervención de magistrados y esto tiene que esto tiene su correspondencia en la modificación de las actuaciones de justicia de la justicia y en particular los que concitan a la sala de casación penal y más en particular en las decisiones o los fallos procedidos por el magistrado José Leonidas Néstor Martínez y segundo y más relevante y que concierne al presente recurso es el rastro del dinero más aún cuando en manifestaciones rendidas por el mismo Moreno Rivera quien en declaración hecha en la Corte Suprema de Justicia el 3 de noviembre de 2017 en el radicado 51406 señaló lo siguiente abro comillas pregunta el magistrado Luis Hernández en ese evento de Santa Clara hubo pago de etiquetes por ejemplo para Luis Gustavo Moreno sí magistrado que algunos asistentes fueran Luis Gustavo Moreno sí señor magistrado quien asumió esos costos contesta Luis Gustavo Moreno yo los asumí de los dineros que me habían entregado yo también doctor Luis eso no exonera mi responsabilidad yo la estoy asumiendo pero también dentro de las participaciones mis participaciones en dinero no eran tan grandes por eso yo al final decido aspirar a la personería porque pues ellos yo subragaba muchos gastos y la participación de los dineros que se recibían no eran tan mayores y yo por eso también en algún momento decido primero aspirar a la personería eso no se da y después aceptar la designación que se me hace como fiscal anticorrupción señor magistrado aquí y en otras declaraciones que ya forman parte del proceso el condenado Luis Gustavo Moreno Rivera manifiesta que los dineros que él percibía por estos actos de corrupción o estos presuntos actos de corrupción eran eran niños 100 millones 30 millones 40 millones y es pacífico en el para el proceso que el mismo Moreno Rivera negó tener un incremento patrimonial con ocasión a estos delitos y que estos dineros fueron a los bolsillos y que siempre manifestó que estos dineros fueron a los bolsillos de los presuntos miembros de la organización delictiva por lo cual resulta inusual su cuantioso incremento patrimonial en un periodo de tiempo relativamente corto sin esta prueba sería imposible determinar a dónde fueron a parar los dineros obtenidos de las extorsiones o pretestando inexistentes contactos e influencias con los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por lo tanto señor magistrado reitero que está más que acreditada la conducencia la pertinencia y la utilidad de esta prueba en tanto que su práctica de viabilidad no tiene discusión lo que se ratifica en la racionalidad de esta señor magistrado y quiero señalar al al a la sala que estudia el recurso alzada que va a estudiar el recurso alzada que esto es un elemento sine qua no solamente para verificar los hechos que están investigando sino para obtener la verdad real de este asunto a dónde fueron a parar esos dineros y resulta vital de vital importancia y resulta fundamental para el derecho a la defensa y para probar la teoría del caso que esta defensa ha enarbolado que esta prueba se pueda practicar dentro del proceso señor magistrado en ese orden de ideas solicito a la sala alzada revoque la decisión y en su lugar profiera decisión donde se ordene la práctica de las pruebas que ya referencié en ese orden de ideas señor magistrado señores magistrados de la sala fundamento mi solicitud muchas gracias señor 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 procurador desea pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos por el doctor justos y de reposición en subsidio de apelación de la defensa técnica honorable magistrado el ministerio público como sujeto procesal no hará uso de la facultad legal de intervenir como no recurrente frente a las providencias recurridas gracias magistrado como quiera que se han interpuesto los recursos de reposición y apelación la sala se pronunciará posteriormente y una vez se tenga decisión les hará conocer a los sujetos procesales su determinación agotado el objeto de esta audiencia se da por terminada la sala les agradece su colaboración con el tiempo y les desea un feliz resto de tarde buena tarde gracias magistrado buena tarde señores magistrados señor procurador muchas gracias buena tarde señor secretario doctor justos muchas gracias señor doctor justos muchas gracias señor gracias a todos no no Gracias.